Hola, soy Nicola Arcos, enfermera de profesión, trabajo en oncología y bueno, estoy muy agradecida a Amarillos por Chile por esta oportunidad de formación política que me va a permitir en un futuro seguir luchando por mi país y por mis pacientes. Hola, me llamo Alanis, tengo 22 años, estamos finalizando esta primera escuela de jóvenes de Amarillos por Chile, yo soy de la región de Valparaíso en representación, quiero agradecer a todo el equipo dirigente por su motivación, por darnos una súper buena base teórica y práctica y agradecido de eso, ojalá es que mucha gente se siga sumando a este movimiento y ojalá poder constituir un buen partido. Soy Danix Alvarado, tengo 36 años, soy de Quilpue y represento a la quinta región en la escuela de formación de Amarillos por Chile. Invito a que participes con nosotros y formes parte de este equipo. Hola, mi nombre es Carolina Riquelme, tengo 33 años y estoy participando en la escuela de formación de Amarillos por Chile. Fue una grata experiencia donde hubo mucho contenido y sobre todo práctica. Los invito a que se sumen a Amarillos por Chile.